La ONU alerta que Somalia está al borde de la hambruna. La organización señaló que este país alcanzará una hambruna entre octubre y diciembre de este año, en dos distritos del sur del país, Baidoa y Burakaba. Esta situación demuestra el nivel de dolor y sufrimiento que tantos somalíes soportan. Estas condiciones extremas podrían durar al menos hasta marzo de 2023. En todo el país, un total de 7.8 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población, se han visto afectados por una sequía histórica. De ellas, 213 mil están ante un gran peligro de hambruna. Por lo tanto, el hambre y la sed obligaron a un millón de personas a dejar sus hogares desde 2021. También UNICEF indicó que cerca de 730 niños murieron entre enero y julio en centros de nutrición. Además, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 volvieron más precaria la vida de muchos somalíes. Y en estos últimos meses, la invasión rusa de Ucrania tuvo repercusiones dramáticas para el país, cuyo suministro de granos depende en un 90% de estas dos naciones. Soy Cintia López, yo influyo.